... Consiguen detener la fatiga física y mental de los ancianos... ...gracias a un complemento nutricional... ...es el resultado de una tesis elaborada... ...en el Campus Internacional Mare Nostrum. La L-carnitina se encuentra fundamentalmente en las carnes rojas... ...y también se comercializa como suplemento alimenticio... ...35 hombres y mujeres de edad avanzada... ...han recibido 2 gramos diarios de L-carnitina... ...frente a otro grupo placebo... ...los resultados han arrojado una esperanza... ...para frenar el envejecimiento. Frena el deterioro cognitivo... ...no sólo el fisiológico y el esperable en el envejecimiento... ...sino también el deterioro cognitivo patológico... ...leve y moderado... ...eso tanto en varones como en mujeres... ...y solamente en las mujeres hemos encontrado... ...que se frena la fatiga física y mental. Es un paso más hacia la investigación del Alzheimer y la demencia... ...aunque los investigadores son realistas... ...y aseguran que la administración de la L-carnitina... ...en estados de fatiga o deterioro avanzado de las funciones cognitivas... ...no tendría resultados positivos. Recomiendan estudios de evaluación en cada uno de los pacientes. Recomendaríamos hacer cuestionarios de valoración... ...antes que de entrada todo el mundo tomara L-carnitina... ...cuestionarios de valoración y si estos vemos que muestran un empeoramiento... ...a lo largo del seguimiento... ...quizá el plantearnos administrar L-carnitina... ...sobre todo en las mujeres que es donde más beneficio ha obtenido... ...y en los hombres quizá a dosis algo más superiores. El estudio realizado durante una tesis en el marco del Campus de Excelencia... ...Internacional Mare Nostrum ha durado cuatro meses.